Una mezcla gaseosa de un litro, ojo cuidado con el litro, ojo cuidado Constituido inicialmente por 7,94 moles De hidrógeno Molecular Y 5,3 Moles de yodo Se calienta a 445 grados, no se si servirá de algo La temperatura, pero bueno, vamos a ponerla Formándose en el equilibrio 9,52 Mole De yoduro de hidrógeno gaseoso Y te pregunto Calcule el valor de la constante de equilibrio K sub C Vamos a escribir la reacción Hidrógeno Más yodo Da yoduro de hidrógeno La ajusto y me da 2 ¿Vale? ¿Estáis bien, no? Vale Si tengo 7,94 de esto En el inicio Y 5,3 de yodo Al principio de esto no tengo nada Y conforme va reaccionando En el equilibrio me va a quedar 7,94 Menos X de esto 5,3 Menos X de esto Y de esto me van a resultar 2X ¿Vale? Ya la pregunté ¿Por qué no usa la C y el alfa y eso? Pues no hace falta Lo podría hacer, pero no hace falta Que es lo más práctico Entonces Teniendo esto en cuenta Y como me dan el resultado Que realmente Me resulta 9,52 de esto Yo puedo sacar la X del tirón X sería 9,52 partido 4,76 Y si aquí es 4,76 Esto sería 9,52 Si aquí es 4,76 Aquí me queda 7,94 Menos 4,76 3,18 Y 5,3 Menos 4,76 0,54 Y me piden la K sub C La K sub C ¿Qué era? Era La concentración de producto Elevada al coeficiente estequiométrico ¿No? Partido de la concentración de reactivo Elevada al coeficiente estequiométrico O cuidado, eh Que es la concentración Yo he puesto aquí moles Yo he operado aquí con moles Si tengo que poner la concentración Que es un El detalle de estos problemas Tengo que poner aquí el volumen O sea que esto sería 9,52 Partido 1 Moles partido volumen Al cuadrado Y abajo igual Esta por ejemplo Aunque me equivocara A nada Sí, un litro Moles partido litro Ojo cuidado Tú fíjate que esta por ejemplo Aunque tú te equivocara Y no pusiera el volumen Te daría lo mismo O está el volumen aquí al cuadrado Aquí está el volumen y el volumen Se iría Pero en otra Se tiene que tener cuidado Que muchas veces Ponen tantos ejercicios El mismo tipo Que al final te cambian una cosita Así que hay que tenerlo en cuenta 5,54 Por 0,54 52,78 Más o menos O sea que K sub C Lo voy a poner aquí Porque ahora me piden otro apartado Y en el siguiente pregunta Si hubiésemos partido De 4 moles de hidrógeno Y 2 moles de yodo ¿Cuántos moles de yoduro De hidrógeno O gaseoso Abrir en el equilibrio? Bueno ya calcula la K sub C Ahora es el problema inverso Una vez que tiene la K sub C Calcula la X No, es constante Ahora dice Si hemos partido De 4 moles de hidrógeno Y 2 de yodo De esto no hay nada En el equilibrio habrá Moles Habrá 4 menos X Aquí 2 menos X Y aquí 2X ¿Vale? Y ahora K sub C 52,78 Tiene que ser La concentración De yoduro de hidrógeno Que serían Los moles de yoduro de hidrógeno Partido 1 Al cuadrado Partido los moles de yodo O sea la concentración de yodo Elevado a 1 Que no lo voy a poner Por la concentración de De yodo Que sería 2 menos X Partido 1 El 1 me lo puedo cargar Y me queda Atención 52,78 Por 4 menos X Por 2 menos X Igual a 4X cuadrado Y esto opera un poquito 52,78 Por 4 por 2 Esto sería 8 Menos 4X Menos 2X Más X cuadrado Igual a 4X cuadrado Esto sería 52,78 Por Oso Menos 6X Más X cuadrado Igual a 4X cuadrado Y me queda una preciosa ecuación de segundo grado Que es 48,78 48,78 X cuadrado Menos 316,68 X Más 422,24 Igual a 0 En el examen Si no vas a tener No te dejan usar eso Lo único que tienes que tener Cuidado Yo voy haciendo las cosas Poquito a poco Y ya está Calculadora que haga ecuaciones de segundo grado Es que tu calculadora Hace ecuaciones de segundo grado Se puede hackear Pero si no Lo único que tenés Cuidado Yo sí Yo la escribo entera Pues te digo yo Que se puede hackear Para que sí Ajá No Si es la tuya ¿Cuál es? Digo la mía La KCFX82MS Incluso esta Se puede hackear Para que sea como la tuya Porque lo que hacen Es Las acentas iguales Y algunas le bloquean Algunas cosas Que ya ves tú El absurdo Pero bueno Lo que hago es Hacerla con cuideito 316,68 Más 133,39 Dividido 97,56 Una solución Es 4,62 Y la otra es 316,68 Menos 133,79 1,67 Obviamente La de 4,62 Lo puede ser Porque entonces Este daría negativo Así que tiene que ser 1,67 La buena Y entonces En el equilibrio Te quedaría 4 menos 1,67 2,13 2 menos 0,67 0,13 Y 2 por 1,67 3,74 3,íz 3, chronic 3,YE 3,imes 3,2 3, могли denigre 4,5 4,5 3, recuerda 3,5